¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ese de azul? ¿Esa es carena? ¿Esa chata? ¿Esa es la tazilla de una peña? ¿Valió? 20 soles. ¿Ya partió? Ahí viene, ¿no? ¿Esta no partió? ¿No partió? ¿Partió? ¿Este tiene palos? ¿Este tiene? ¿Este tiene? ¿Este tiene? ¿Cuánto le han recibido? ¿Este tiene? ¿Sinima? Dos, tres, cuatro, cienso, seis, setecientos. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Cuánto le han recibido? Gracias por ver el video.